Hola, soy María Castellanos, seleccionada nacional de Karateo, y los invito a que no se pierdan este 5 de agosto mis 10 tips de defensa personal en la revista PubliSport de PubliNews. Enfócate en los puntos débiles de tu oponente. El cabello puede ser un arma en tu contra. Si nos jadan del pelo, lo que podemos hacer es rápidamente empujarlo nosotros, él nos va a soltar, que aquí podemos ya sea golpear la boca del estómago o girar y dar un rodillazo en la cabeza. Debes aprender a utilizar tus puntos más fuertes. Si nos agarran del cuello, lo que podemos hacer es poner las manos en posición como que si vamos a rezar, rápidamente agarrar las órbitas de los ojos y empujar. Ya cuando empujamos, él va a abrir las manos y podemos atacarlo, lo podemos dar un rodillazo ya sea en la boca del estómago o en la cabeza. Ten precaución con las armas del delincuente. Si nos atacan con un arma, vamos a primero a quitarlos, agarrar la muñeca, voltear, él va a caer. Vamos a agarrar la articulación, la muñeca y ya con esto, él no nos puede hacer nada. Y neutralizar la articulación. La opción que tenemos si nos agarran acá es agarrar, presionar entre el pulgar y el índice, con los demás dedos voltear. Ahora vamos a hacer todo, la pierna de atrás la vamos a pasar para adelante, vamos a empujar, él va a caer. El atacante siempre intentará maniatarte. Si nos agarran la mano, siempre debemos buscar dónde está el pulgar que va a ser nuestra salida. Vamos a girar, vamos a girar, las dos manos, igual, nos apoyamos con las dos y en el mismo modo jalamos. Debes actuar con rapidez y precaución. Si nos tuercen el brazo por detrás, lo que podemos hacer, vamos a bajar nuestra cabeza y voltearnos. Vamos a abrazar a la oponente, nuestras piernas de atrás van a pasar para adelante y lo empujamos hacia el suelo. Ahí ya lo tenemos neutralizado, ya sea que lo podemos golpear o podemos salir corriendo. También puedes utilizar tus dedos. Si nos agarran por delante, podemos con los dedos, con estos dos dedos, vamos a empujar en la tráquea. Vamos a empujarlo hasta que él nos suelte. Cuando él nos suelte, podemos pegar en los genitales, que es donde más le va a doler y nos vamos a salir corriendo. Siempre debes estar alerta en la calle. Si nos agarran por atrás, podemos rápidamente darnos la vuelta, agarrar el brazo, neutralizarlo. Y podemos ya sea pegar en la boca del estómago o podemos pegar en la nariz. Con esto lo podemos neutralizar, bajar. Si nos abrazan por atrás, podemos bajar nuestro centro de gravedad y rápidamente dar un codazo en la boca del estómago y con el otro brazo nos vamos a quitar las manos. Nos volteamos, agarramos la cabeza y damos un rodillazo. Ya con esto él va a caer y nos podemos ir. Gracias. 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 Gracias.